¡Súper amas de casa! ¡Saben el ratón que les pone abajo su billuyú, su monedita con el dientito en la almohada! Y pues al día siguiente pues ya lo ven. Pero pues mi chiro no sabe gastar, entonces como no sabe gastar, pues decidimos llevarlo a un lugar pues donde brinca, pues donde juega. O sea, ese video lo grabé principios de enero y ya hasta le salieron, ya hasta le cayó otro y ya le salieron los de huesito. ¡Ay no se va! Es que así me atrasé con los videos amigos, así me atrasé. Y ya el chinito pues ya, ya hasta le salieron los dos dientes. Entonces, aún así les quiero dejar con este video donde fuimos y nos divertimos. Y mientras, en lo que ustedes ven ese video, yo les voy preparando una sorpresa. Los dejo con el videíto mientras yo me voy a prepararles esa sorpresita, ¿ok? Bueno, que se diviertan. Hola amigos de Verito Vlogs, ¿qué onda? Pues ando un poco apurada porque yo tengo el dinero. Pero ya ven una que es, este, acá bien abusada. Tengo el dinero y mi esposo va a pagar juegos de niños. Ahí está mi papá con el bombón. ¡Wow! ¡Dile, wow! ¡Ese es Mickey bombón! ¡Ese es Mickey! ¡Es Mickey bombón! Dice mi esposo que está un poco desnutrido Mickey. ¡No ha comido bien! ¡Ve, chino, córrele! ¡Ve, chino, córrele! No, no, no. ¡Ay, chino, pero! ¡Ve, chino, córrele! ¡Ve, chino, córrele! ¡Ve, chino, córrele! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Estuvo divertido Miren el bebé El bebé ¡Otra vez! ¿Qué pasó amigos? ¿Se divirtieron? Pues hay aunque sea con los ojos Ay amigos, ustedes me hacen reír Mucho Y bueno, la sorpresa es que Pues ya somos 6 mil suscriptores Muchas gracias por todo su apoyo Y la sorpresa es que Quiero hacer un sorteo Miren nomás Este dibujito lo hice yo Algunos de ustedes me vieron hacerlo En Instagram Lib Y pues ya está listo Ya nada más me falta Ponerle aquí la poderosa Se la voy a poner Y ganar es muy sencillo Solamente tienen que dejar Aquí abajito Un comentario diciendo Que quieren participar Para ganar Y si quieres otra oportunidad Extra Pues dejas otro comentario Diciendo que me sigues En Instagram ¿Bajo qué nombre? El sorteo se va a hacer El 14 de febrero Y después de esa fecha Yo voy a escoger al ganador Y al ganador le voy a pedir Pues a lo mejor una foto Una captura de pantalla Donde pues refleje Si me está siguiendo en Instagram O si está suscrito a YouTube No es así que digamos Uy qué bárbaro Pero espero Espero que sea para ti Espero que te lo lleves Recuerda No necesitas ser una experta Un experto El querer es poder No olvides suscribirte Y seguirnos en las redes sociales Bye bye Aquí está el más guapo Dándose un masajito Es tu secreto de belleza ¿Verdad Dari? Sí Sí Ay tan guapo Es una sobada de lomo nomás Ándale Pues dile hola a los amigos Y adiós Hola Que Dios los bendiga Feliz Navidad Y Año Nuevo Para todos Ya pasó la Navidad Dari Bueno pero Cuando no tuvieron Es como se ve ¿Qué es el que agregó? No No Quanto no 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 No